Es una emergencia de salud pública activa. El virus de la COVID-19 no se está desvaneciendo ni está desapareciendo la pandemia. Las vacunas, sí, están surgiendo, pero faltan varios meses para que la mayoría de las personas se vacunen en nuestra región. Hasta que lleguen y hasta que gran parte de la población esté vacunada, debemos seguir haciendo lo que funciona. Usar un tapabocas o mascarilla, mantener la distancia, evitar las grandes aglomeraciones de personas y seguir las pautas de nuestras autoridades de salud pública. Esto es especialmente importante cuando estamos aquí en vísperas de celebraciones en la mayoría de los países. La gente no puede bajar la guardia y participar en estar en contacto estrecho con otras personas. Permítanme contarles ahora qué está ocurriendo en lo que hace el suministro de vacunas. Con el alza del virus y del número de hospitalizaciones, necesitamos urgentemente intensificar la vacunación entre las poblaciones más vulnerables. Me complace informar que 33 de nuestros 35 estados miembros han comenzado vacunación y más de 155 millones de dosis han sido entregadas en nuestra región hasta el momento. La OPS trabaja estrechamente con Haití y Cuba, los dos países que aún no comenzaron para que comiencen a hacerlo. El mecanismo COVAX ha entregado 2.161.800 dosis en la región hasta el momento, lo cual incluye más de un millón de dosis que se entregaron a Brasil el domingo pasado. Prevemos más de 100.000 dosis que serán entregadas a diferentes países esta semana y 1.200.000 dosis adicionales ya han sido adquiridas. Si bien la intensificación comenzó, sabemos que no es suficiente. Aún no tenemos las vacunas que necesitamos para proteger a todos. Y esto es lo que ocurre cuando todo el mundo debe depender de muy pocos fabricantes. Debemos también encontrar maneras de compartir vacunas de manera más equitativa entre los países. Las dosis que se entregaron nos están ayudando a comenzar a proteger a los profesionales sanitarios y a otras comunidades vulnerables y prevemos la llegada de un mayor número de dosis todas las semanas. También escuchamos que la aceptación de la vacuna contra la COVID es alta, lo cual es una muy buena noticia. Estas vacunas aprobadas por la OMS son inocuas y funcionan. Cuando le llegue su turno, no lo dude. Vacúnese.